Hoy 19 de abril, a partir de las 4 de la tarde en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, se realizará el sorteo de premios en el marco de la campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio. Queremos invitar a todos los comerciantes y empresarios de los municipios de nuestra jurisdicción y a toda la ciudadanía para que nos acompañen esta tarde a partir de las 4 en el sorteo de los premios de la campaña Renueva, Crece y Gana con la Cámara de Comercio. Recuerden ustedes que en esta campaña van a participar aquellos comerciantes y empresarios que renovaron su matrícula mercantil a tiempo, es decir, al 31 de marzo de este año 2022. Con esta campaña se busca premiar el compromiso y la puntualidad de los empresarios y comerciantes que renovaron oportunamente su registro mercantil en el primer trimestre del año 2022. Esta campaña va a sortear premios fabulosos como televisores, computadores, cabinas de sonido y una moto y todos estos premios se van a repartir entre los comerciantes de los guías y municipios de la jurisdicción. Los esperamos hoy a partir de las 4 de la tarde en las redes sociales de la Cámara de Comercio o Facebook Live para que nos acompañen en el sorteo de estos fabulosos premios y que serán entregados a los comerciantes y empresarios en nuestra jurisdicción. La transmisión del sorteo se realizará por Facebook, conéctese hoy a partir de las 4 de la tarde. Entre los premios estarán una motocicleta, dos televisores de 60 pulgadas, dos computadores de 15 pulgadas, diez cabinas de sonido, más trípodes.